Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de La Cosecha Bueno, lo prometí es deuda, yo les pregunté hace una semana que a que amigo mío querían que invitara a mi canal Podría ser del programa, podría ser de YouTube, podría ser cualquiera que ustedes me dijeran Y uno de los más pedidos, logré convencerlo Señoras y señores, niños y niñas, mujeres guapas y sexys Les presento a mi amigo, ¡Ruso! ¡Woo! ¿Cómo estás amigos? ¡Buenos días a todos amigos! Estoy aquí con ustedes en La Cosecha y vamos a divertirnos un rato De maravilla, oye, ¿qué se siente cambiar de canal? O sea, venir de tu canal hacia mi canal de YouTube Es como entrar en otra atmósfera y decir, estás en otro mundo porque literal está hermoso tu área Muchas gracias Muy bien amigos, Ruso está aquí por una razón Estuvimos platicando antes de grabar este video Llegamos a una conclusión Dígame Resulta que el otoño ya está por llegar El invierno viene después Y hay cosas que en realidad nos caen muy mal Nos cagan y detestamos del invierno Entonces vamos a hablar de las cosas que nos cagan del frío Cosas que nos cagan del frío Oh literal, salieron las letras aquí Aquí están, aquí están, chécalo Bueno, ¿qué es lo que te caga del frío? La primera cosa es que cuando se acerca el frío, se acerca la Navidad y van de la mano Y algo que me caga mucho es que terminando Halloween ya están las cosas de Navidad en las tiendas No sé por qué no pueden dejar pasar un momento de tranquilidad dentro de todos los supermercados En donde tú puedas ir a hacer el supernormal sin tener que ver ni calabazas ni santo claus Eso me caga A mí me caga que cuando hace frío tienes que empezar a sacar la ropa del clóset y huele a viejo Y te lo pones y luego vas por la calle caminando o estás con tus amigos y se te quedan viendo feo porque apestas Fíjate, hace unos días me pasó, tuve que ir a trabajar con una ropa así porque salí de la casa, hacía frío Fui a las cajas donde tengo guardado y olía super horrible a guardado Y más me caga que las tienes que lavar después A mí me cagan muchas cosas del invierno y más aquí en Monterrey porque nunca sabes si mañana vas a estar a 32 grados y pasado mañana a 8 grados Es que el clima aquí en Monterrey es como cuando una mujer está en sus días, ¿no? ¿Cómo? Nunca sabes cómo va a reaccionar ¡Ay, qué buena metáfora, amigo! Algo que a mí me cae muy mal es que, bueno, a todo el mundo nos ha pasado y todo el mundo lo hemos sufrido Que es la taza del baño Sin duda alguna, eso salió de las cosas más horribles que te puede pasar cuando hace frío sentarte en una taza helada Fíjate, yo una vez me puse a pensar ¿Por qué no hago un invento en el que la taza se caliente sola sin tener que ponerle calcetines? Es que te puedes quemar las malgas, güey No, 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 pero que sea una temperatura Porque la taza está cerquita del agua No, no, que sea una temperatura razonable o con baterías, que funcione algo así como que para que se caliente poquito Pon los calcetines, pon los calcetines funciona ¿Tú crees que funcione? Sí, sí funciona Yo solamente una vez lo he... Además, cuida no mojar los calcetines con mi ave No, ¿cómo lo vas a mojar? Ay, gente Cuando vas a mojar... ¿Qué? ¿Lo hizo un almuerzo? Uno de mis hermanos estaban los calcetines ahí y luego regresaste... Regresé yo y estaba toda mi ave a la tapa Yo de que... Bueno, cosas que me cagan del invierno Me caga que se te congelan los dedos, la nariz o los labios Y siempre tienes que estar con los labios así como que partidos Ajá Y es horrible cuando tienes que presentar o escribir mucha tarea Porque por lo general ahorita ya todos están terminando su semestre Ajá Y los machos te tienen en chinga haciendo resúmenes y planas y copiando libros y es muy triste Fíjate, eso va de la mano con lo que estaba pensando Algo que súper detesto del frío es que para tener calor tú necesitas ponerte muchas cosas Y yo odio andar así, mira, cotón chaquetado con tres calcetas y tres pantalones Yo no sé cómo la gente puede resistir ponerse hasta tres leggings Algo que de verdad me caga en el invierno es que la gente utiliza excusa que no suda Y en realidad si suda, que no se vayan Entonces me caga que estamos todos en el salón, están las ventanas cerradas y en realidad huele humanidad adentro Y así pasa en muchas partes, centros comerciales, autobuses, salones, oficinas, huele horrible Algo que detesto del frío es que cuando voy manejando y está bien helado el tiempo Prendes el aire acondicionado y se empaña todo el vidrio Y luego se queda la mancha marcada de tus manos dentro del vidrio y eso se queda hasta el verano, te lo juro Algo que a mí me caga demasiado en el invierno es que empiezas a sudar de los pies ¿Ah, sí? Sí, bueno ¿A mí me pasa eso? ¿Tú sudas de los pies? Yo no sudo de los pies, pero... No, ya dijiste, sí sudas Utilizo varios calcetines porque me da frío, me pongo de tres pares en cada pie Entonces es como que sudo los calcetines ¿Tres pares de calcetas en cada pie? O sea, ¿te pondrías seis calcetas en cada pie? No, me pongo tres calcetines en cada pie, literal, porque me da mucho frío Si yo traigo demasiados calcetines en los pies, no necesito andar con chaquetas y así Solamente me curo de que los pies y la cabecilla O sea, podría sonar desnudo, pero con los pies tapados Exacto Algo que súper odio y me caga y jamás lo voy a superar Que se me termine el agua caliente cuando me estoy bañando es una de las cosas más feas que puede suceder Cuando hace frío Cuando hace frío, exacto, porque tú estás súper a gusto bañándote con tu shampoo, te estás engaborando y de repente, pum, el agua caliente se termina A mí me caga del frío que cuando estás con tu novia y quieres tener cosas íntimas con ella, tú sabes tocarte y no sé Sexo, sexo Oh, qué fuerte, Rousseau, qué fuerte Va a empezar el faje con tu novia Ok, sexo No puedes llegar más allá porque tiene frío Y tú sabes qué Es que depende de la persona, de cómo la... No, 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 pero si está frío el ambiente, vas a tener tus malguillas Tú lo haces caliente, tú lo haces caliente No, hombre, vas a tener tus malguillas de fuera ¿Cómo te va? Y se siente horrible, horrible Entonces tienes que quedarte con calcetas puestas Que me caga del frío Ajá Que te das cuenta que va a empezar a hacer frío cuando empiezan los pinches estatus pendejos de Facebook de Amo el frío Y luego es la misma gente que pone Amo el frío Odio A la mes siguiente Odio el frío Ya no aguanto el frío Es que sufro demasiado Hay mucha gente así Te lo juro Eso sí tiene razón Eso sí tiene razón En sí me caga porque aquí en Monterrey siempre ha hecho frío pero nunca ha caído nieve Oye, ese es un buen punto Entonces me caga del frío que aquí hace un chingo de frío pero no cae nieve Ese es un buen punto, eso es un buen punto Sí, es cierto, hemos llegado a menos cero grados o dos grados Y nunca cae nieve Y por ejemplo, una vez estaba Nueva York a esa temperatura y la nieve estaba hasta acá, güey, hasta acá, hasta acá Nunca he ido a Nueva York, cuando vayas me llevas No, que una vez estaba a esa temperatura en Nueva York, no que yo estaba, no, yo tampoco he ido ¿Qué es lo que más te caga? Dos cosas que se parecen Una, que cuando voy al baño y hago pipí sale calientito, güey Ah, eso está chido Bueno, ¿está chido? Está chido orinar, güey, porque como que te relajas Como cuando tomas café caliente, güey Ah, sí, pero está saliendo, no está entrando, güey No, pero sale y sale caliente y como que está chido Bueno, espérame, ahí te va la que sigue, ahí te va la que sigue Me caga más con eso a mi perro Bruno, ¿verdad? Sí Bueno, cuando hace frío y Bruno hace el 2, parece la cajita de WhatsApp, güey Te lo juro, te lo juro Ah, bueno, es que aparte de Bruno los hace muy bien, o sea, el triangulito No debería ser más agradable de recoger una caca así, güey, a recoger una caca No, porque cuando se acaba de hacer Bruno, están aguadas Pero con el frío se cangela Yo espero un tiempo a que se pongan duras Pero con el frío le sale humo, güey Le sale vapor Le sale vapor, te lo juro, güey, una vez grabé un video Pero sería demasiado asqueroso como para mostrárselo Donde la caca está recién hecha Y le sale vapor, güey Entonces con el vapor como que sientes más Te penetra más el olor, güey Se apesta más del patio Sí, güey, entonces me tengo que esperar a unas dos horas a que ya se congele Ya estamos hablando de caca, güey Muy bien, Ruso La gente se enteró que nos ibas a visitar Y entonces me mandaron muchas preguntas para que yo te las hiciera Pero solamente seleccioné una de mi Facebook Que por cierto, los invito a que visiten mi facebook.com Diagonal Irving Tomato Por cierto, en mi Facebook pueden encontrar muchas, muchas fotografías Muchas, muchas fotos de gente desnuda Muchas, 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 muchas historias para hacer Y entonces de aquí seleccioné una pregunta Déjamela busco, déjamela busco, aquí está el inbox ¿Quieres que diga el nombre o que no lo diga? Sí, di el nombre a la persona, vale Ok, muy bien Devani Vargas Enséñale el Facebook de ella para que todo el mundo vea que en realidad se regala las preguntas Sí, 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 aquí está ¿Ya ves? Quemando gente Ahí está Devani Vargas Devani preguntó Ruso ¿Qué pasó? ¿Cuál es la experiencia más fea que has tenido con una mujer a la hora de hacerle el amor? Eso lo puso, eso lo puso, eso lo puso ¿Cuál es la experiencia más fea? De, es que puede que también pasó muchas cosas, pero eso fue algo que produjo La más fea, la más fea Que, en, en, teniendo relaciones se rompa el condón Nah, ¿te pasó? Sí ¿Y qué pasó entonces? ¿Ya eres papá? Soy papá Nah, no sé qué era, no soy papá, pero sí fue muy fuerte porque pues estuvimos muy preocupados ¿Con quién fue? No les voy a decir porque nada más me hicieron una pregunta Ah, buen punto, buen punto Muy bien, ahí está, respondí a la pregunta Ok ¿O quién es otra? No, yo no quiero más preguntas ¿Una más, una más? Bueno, Ray Una más, una más Karen Mesa Aquí está su Facebook, para que vean que es fan de Ruso ¿Eh? Ruso Dígame ¿Cada cuándo lavas tus calzones? Todos los días Nah, no es cierto, güey Todos los días, literal Mira, yo tengo muchos pares de calzones, entonces cada tres días trato de llevar a lavar toda mi ropa Pero entonces son cada tres días Cada tres días lavo mi ropa, nunca uso ropa que me puso un día anterior, no, siempre trato de cambiar con mi ropa, soy muy higiénico en ese aspecto Órale, qué loco, todo lo contrario de lo que pasó en el video anterior con Haz Amigo, gracias por venir al canal de La Cosecha, por favor dinos tus redes sociales para que la gente que no te conoce te siga Bueno amigos, pueden seguirme en arroba ruso-tv y van a ver que vamos a tener una colaboración con Irving Tomero en Ruso Vlogs México Vamos a tener una aventura muy divertida, nos vamos a disfrazar de pandas y vamos a andar haciendo travesuras en la ciudad Ok, ¿tu Facebook? Mi Facebook es Carlos Rafael y... ¿Vain? Vain, también igual Carlos Rafael o Ruso ¿Instagram? También tengo Instagram, es carlosrafael08 Muy bien, gracias amigo por venir a La Cosecha Yo soy Irving Tomero, él es mi amigo ruso y esto fue La Cosecha Y si el video te gustó, gustó y suscríbete y la manita pa' arriba Y si el video te gustó, gustó y suscríbete y la manita pa' arriba Suscríbete y la manita pa' arriba Gracias por ver el video.